Si parecía que la situación del príncipe heredero no era lo suficientemente complicada, con un divorcio mediante según señalan cada vez más medios de comunicación, dicen que Kate Milton está hasta las narices y que ese es el motivo por el que la princesa de Gales lleva la friolera de dos meses desaparecida. Ni enfermedades, ni gaitas, ni absolutamente nada que tenga que ver con su salud. El motivo real y de peso es, primero, que Carlos III de Inglaterra está a punto, no sé si de fallecer, porque es aventurado decirlo, pero eso sostienen expertos y periodistas, como es el caso de Gloria Campos, que lo señalaba ayer en el programa de Antena 3 y Ahora son soles, y que sorprendentemente señalaba eso, que todo es una cortina de humo y que los dos grandes problemas de la monarquía, aparte de que Kate Milton efectivamente estaba enfrentando un problema de tipo intestinal, que le hace incluso tener que necesitar una bolsa para hacer sus necesidades, eso llegaba a mencionar esta periodista. Lo cierto es que los dos problemas de peso, lo hemos comentado ya en vídeos anteriores, pero para el que no lo sepa, son ni más ni menos que Carlos III de Inglaterra no va a durar mucho más, que William va a ser rey y que un rey sin reina es un escándalo que no sabemos si la monarquía puede aguantar. Y es que una cosa no podemos negar ni cuestionar, Kate Milton es el mayor activo de la monarquía. Realmente los británicos aceptarían que Kate Milton desapareciese de la realeza, que Kate Milton dijese, ya no amo a este señor que me ha engañado con una supuesta amante llamada Rose Hambury. Precisamente hablando de Rose, hablando de esta supuesta amante que saltaba a las portadas en el año 2019, lo cierto es que en el día de hoy, la que fue y sigue siendo, no se sabe, amante de El Príncipe Heredero, acapara portadas no en Inglaterra, que ya sabemos que están un poco a por uvas, que están mirando para otro lado, sino en España. Es el caso de dos medios de comunicación bastante importantes, Diario El Mundo y la revista Lecturas. El diario El Mundo lo que dice es que Rose Hambury y la supuesta amante de Guillermo está ocupando importantes titulares incluso en Inglaterra. Algunos medios de comunicación se han atrevido a mencionarlo, como es el caso de la versión británica del diario The Independent y también la prestigiosa revista Tattler, quien precisamente publicaba un tuit y lo borraba a los pocos minutos sabiendo del berenjenal y en el lío en el que se iban a meter. Como vemos, la censura sigue imperando en Inglaterra, como vemos, el interés con respecto a la supuesta amante permanece. Y es que no son pocos los que sacan a relucir que el Príncipe Guillermo, en plena convalescencia de Kate, habría tratado y urdido un plan para encontrarse el día de San Valentín. Recordemos, hace apenas un mes atrás, 14 de febrero, estamos a 13 de marzo, quiso tener un encuentro con Rose Hambury, con su amante, todo esto mientras su esposa, no sé si se debatía entre la vida y la muerte, porque han dicho ya tantas cosas, pero desde luego estaba bastante delicada de salud, es decir, una salud bastante debilitada y desgastada. Lo cierto es que más allá de estas menciones breves y fugaces en Inglaterra, tenemos un medio de comunicación que va un pasito más lejos. Se trata de la revista Lecturas, aquí en España, quien señala precisamente que Rose Hambury es noticia porque esta fotografía, que algunos periodistas, como hemos comentado ya en vídeos anteriores, como es el caso de Leith Jones, la periodista del Daily Mail, dice que esta fotografía también es falsa, que están reutilizando fotografías antiguas, concretamente del día de Navidad. Detrás de esta fotografía hay muchos que dicen que hay claramente pruebas falsas y hay algunos que van todavía más lejos. Es el caso de lo que dice esta revista, que lo que realmente señala es lo siguiente. Se ha llegado a publicar que la ex amiga de Kate Middleton es la persona que acompañaba a Guillermo, que acompañaba al heredero del trono el pasado lunes. Si esto es cierto, nos estamos imaginando un panorama completamente desolador. Un futuro rey que va a un acto de la Commonwealth, que lo hace acompañado de su amante, mientras su esposa sigue convaleciente en el interior. Yo no digo ni mucho menos que sea Rose Hambury, de hecho no creo, me parece que el perfil se parece más a Kate Middleton, pero no son pocos los medios de comunicación que empiezan a cotejarlo, que empiezan a barajarlo, después de que la flagrante mentira por parte del Palacio de Kensington, emitiendo esa fotografía el día de la madre, haya hecho que las suspicacias ya no solamente formen parte de las redes sociales, sino que también acaben guardando bastante protagonismo en el imaginario colectivo, o dicho de otra manera, entre los súbditos británicos y entre la población de todo el mundo que está pendiente de la salud de la princesa de Gales. ¿Quién es Rose Hambury y para el que no lo sepa? Pues una marquesa divorciada, madre de tres hijos, ex modelo para más señas, fue amiga de Kate Middleton hasta que de repente todo saltaba por los aires. Estuvo casada con David Rock Savas, de 23 años mayor que ella, estuvieron juntos una década y en ese tiempo tuvieron tres hijos. No obstante, anunciaron su divorcio y ahí fue precisamente cuando saltaba los rumores de un posible acercamiento con el príncipe Guillermo, con el príncipe de Gales. Ahora nuevamente, como comentamos, el nombre de Rose Hambury vuelve a estar en el ojo del huracán, lo dice este medio de comunicación, porque aunque parece que no van por ahí los tiros, lo cierto es que son muchos los que aprovechando esta coyuntura señalan que Rose es la que está sentada en el asiento izquierdo, en el asiento posterior izquierdo de ese coche en el que el príncipe Guillermo con un gesto bastante serio abandonaba precisamente el castillo de Windsor para dirigirse al 75 aniversario de la Commonwealth, en donde se mostró bastante cercano a la reina Camila, pero en donde no quiso hacer ninguna mención, ninguna aclaración ni nada sobre lo que tenía que ver con esa polémica fotografía que como vemos sigue acaparando titulares en medio mundo. Ya son muchos los que señalan que no se puede confiar en la monarquía y en medio de todo este proceso el nombre del amante se vuelve a colar. Rose Hambury es cierto que no ha hecho absolutamente nada, algunos medios de comunicación han sacado pequeños titulares diciendo que en una cuenta que ella administraría en las redes sociales, concretamente en la red Instagram, pues ha hecho distintas actualizaciones, ha sacado alguna foto de su hijo, bueno son cosas menores pero como vemos la amante sigue acaparando titulares, la amante vuelve a entrar a escena y es que algunos señalan que detrás de esa fotografía no es Kate Middleton quien se esconde si no se escondería Rose. Si esto es cierto, si esta hipótesis es realmente la verídica y la real, lógicamente es una humillación tremenda para Kate Middleton, una Kate Middleton que según dicen está hasta las narices, según señalan está a punto de romper la baraja, decir que ya no aguanta más al príncipe heredero y lógicamente se genera muchísima tensión y muchísimos conflictos dentro de los distintos palacios. Claro, si nos dicen que Carlos III está falleciendo, que el palacio de Buckingham está en comunicación constante para que la coronación sea lo más rápida posible y en medio de todo este proceso nos encontramos con una reina, con una princesa de Gales que dice mira chicos, yo ya no trago más, yo no aguanto más a este señor que no me ha sido leal, que no me ha sido fiel y que supuestamente pues no me quiere lo suficiente, que es un poco lo que se está barajando y el escenario que está ganando fuerza cada vez más, ya insisto, no solo en las redes sociales sino también fuera de las mismas, los medios de comunicación se hacen eco, sobre todo en España, son muchos los que precisamente vuelven a traer la escena, yo solo traigo dos medios, pero es que si ponemos Ross Hambury aparecen 5, 6, 7 medios que precisamente reflejan lo que os estoy comentando, dicen que detrás de esa fotografía se esconde ni más ni menos que la supuesta amante, esto lo dicen incluso medios en Inglaterra, lo hemos dicho ya, el de Independent que precisamente hace lo mismo y Tadler que publicaba un tuit que lamentablemente han eliminado a los pocos minutos porque lógicamente la presión es verdaderamente asfixiante en todos los sentidos, la situación por parte de Carlos III es muy grave, esa es la última información que tenemos, Carlos III está muy grave, no se sabe cuánto va a durar, no se sabe cuánto va a estar al frente de la monarquía y lógicamente las negociaciones, si todo esto es cierto, en este momento yo creo que lo que menos me gustaría ser es asesor de palacio, porque claro, se dibuja un escenario hasta ahora inédito de la monarquía, un rey que se va, un príncipe que llega, un príncipe que tiene una mujer que se quiere divorciar en el preciso momento en el que se van a coronar, lo hará antes, lo hará durante, lo hará después, estará negociando una salida, no sé, amistosa de aquí a unos pocos meses, unos pocos años, cuando la cosa se tranquilice, desde luego la sensación es verdaderamente desagradable en todos los sentidos, el clima es completamente irrespirable y como vemos, se afrontan horas muy complicadas en Inglaterra y es que ya lo hemos comentado, lo dijimos ayer, está experta en política, está experta y periodista, Gloria Campos, lo tiene claro, se trata de una cortina de humo, el tema es si Kate Middleton va a aguantar o no y el tema es si Kate Middleton acaba cediendo a las presiones o no, dicen que sin Kate Middleton, palabras textuales, la monarquía se va al carajo, te escucho, ¿qué crees que puede suceder?, ¿qué escenario crees que puede acabar ocurriendo?, ¿crees que Carlos va a dedicar?, ¿crees que William puede en pleno divorcio ser rey sin Kate?, ¿crees que Kate puede hacerle tripas corazón y continuar al lado de su marido por el que dirán o simplemente por las presiones que pueda recibir por parte de Palacio?, como vemos, es muy desagradable todo y me quiero despedir con el comentario que hay precisamente publicado en el mundo, este artículo que os he leído al principio, una señora que se llama Marimar, que no conozco de nada, lanza un mensaje con el que a mí me gustaría despedirme porque lo comparto al 100%, dice que rancio todo, bajes, pelucones blancos, polvos de talco, los típicos enchufados de toda la vida que se aprovechan de un sistema caduco para medrar, una chica casada con un señor que podría ser su padre y que ahora juega a la vecinita de al lado con el futuro rey, increíble que todo lo que sufrió Lady Di con Camila, Guillermo se lo haga ahora a su Kate, es un mensaje que como vemos simplemente aparece ahí, me sale por eso lo pongo y me parece muy interesante, os escucho en los comentarios y que os parece esta opinión de esta señora que no conozco de nada y que como digo se llama Marimar y que aparece en este artículo del mundo, como digo os escucho en los comentarios. ¡Adiós!